Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a este panel. Y bueno, quería plantear un par de ejes de discusión respecto a la cuestión distributiva, que sin duda aparece como un aspecto fundamental y también fundacional respecto a la nueva etapa que se va en la Argentina desde 2013 en adelante. Y en ese sentido yo me voy a referir a la cuestión distributiva con relación a un aspecto determinado que tiene que ver con el funcionamiento de la estructura productiva. Porque entiendo que la forma en que se desarrolla la estructura productiva, la forma en que los diferentes sectores económicos se van relacionando y el tipo de desarrollo, el modelo de desarrollo que se elige es en definitiva el aspecto central que define un patrón distributivo. Es decir, es parte de la base de que si queremos tener una sociedad con una distribución del ingreso más equitativa, necesitamos tener una economía que crezca, pero también se vaya desarrollando en torno a sectores que puedan incorporar a la vida económica a mayores sectores de la sociedad. Esto implica desarrollar sectores con mayores capacidades en la cuestión innovativa, en el diseño de producto, incorporar sectores que generen empleos más calificados y que de esta manera la educación y la producción tengan un camino virtuoso donde en definitiva el conocimiento sea el que rija, la intensidad, el uso del conocimiento sea el que rija el desarrollo de sectores productivos. Y quiero en ese sentido plantear como hipótesis o como conclusión, la quiero plantear de entrada para luego irla desarrollando. Y el planteo que quiero hacer es que en el aspecto distributivo, en la forma en que se distribuye el ingreso en una sociedad, y en la Argentina en particular, tan importante como discutir la forma en que se reparte la torta entre los trabajadores y los empresarios, es también discutir la forma en que se reparte la torta dentro de las cadenas productivas, cómo se distribuye el ingreso y la renta que genera una cadena productiva entre los diferentes eslabones, esto es, entre las empresas grandes, las medianas, las pymes en general, y cómo determinados esquemas o patrones de desarrollo productivo pueden o no favorecer una distribución más equitativa del ingreso. En ese sentido creo, y adelanto también las conclusiones, está uno de los grandes desafíos de la economía argentina en los próximos años. Y cómo comienza este planteo. Básicamente, lo que uno observa en la etapa de postconvertibilidad es una fuerte recomposición de la tasa de ganancias por medio de la economía. Es decir, veníamos hasta comienzos de esta década con una situación en la cual, en el marco de la convertibilidad, una economía que generaba cuellos de botella, que generaba un sesgo muy desfavorable a la producción industrial, de productos transables en general, y esto repercutía naturalmente en una economía cada vez más chica, una economía que generaba menos puestos de trabajo, una economía que llegaba a destruir incluso 15.000 empresas por año, como ocurre entre el periodo 99-2002, destruían términos netos, es decir, entre las empresas que nacen menos las que cierran, la Argentina perdía cada año 15.000 empresas, un sector industrial cada vez más chico que destruía puestos de trabajo, y actividades innovativas, intensivas en conocimiento, que no tenían ninguna posibilidad de desarrollo. Una economía en todo caso que tomaba conocimiento incorporado en los productos que importaba, pero no podía generar productos en los cuales incorporar ese conocimiento, esas prácticas innovativas. Ahora bien, para plantear que el nuevo régimen económico lo que hace justamente es alterar estos precios relativos y de esta manera dar un impulso a los sectores que estaban justamente más castigados en la década pasada. Y justamente cuando uno mira cuáles son las ramas de la producción en las que hay más creación de nuevas empresas, se sorprende gratamente ver que en el año 2007 aparece en primer lugar el software, luego la producción de indumentaria, en muchos casos de alto diseño, es decir, actividades en las cuales el conocimiento, la innovación y el diseño están fuertemente presentes. Y con ello, naturalmente, puestos de trabajo más calificados y mayor posibilidad de un entramado productivo más denso. Decía que hay una recomposición muy fuerte de la tasa de ganancia en las empresas, lo cual es justamente lo que permite este impulso. Los niveles de rentabilidad se triplican respecto a los mejores años de la década pasada, y esto afecta positivamente a todos los sectores de la economía. En ese sentido, las pymes, por ejemplo, triplican su tasa de ganancia, estaban en niveles del 2%, como en el 98 de la década pasada, y pasan a niveles del 7% promedio de rentabilidad sobre ventas. Las empresas grandes también tienen un fuerte salto en sus niveles de rentabilidad, y esto es lo que permite que la economía en su conjunto pueda volver a tener una rueda de crecimiento, de inversión, una rueda virtuosa que lleva, insisto, al crecimiento económico, a la inclusión social, a más puestos de trabajo, etc. Ahora bien, lo que encontramos es una estructura productiva en la cual se van generando algunos cuellos de botella. Tenemos una estructura que ha generado competitividad en algunos sectores productores de bienes de insumos de uso difundido, que son centrales para la producción industrial, que han posicionado muy bien sus productos en el mercado internacional, y que son insumos que necesitamos con mucho ímpetu para la industrialización. Es decir, necesitamos tener acero, aluminio, petroquímica, química, pero también necesitamos justamente que estos sectores provean para que haya más industria de maquinaria y equipos, para que el cuero se transforme en cuero curtido, en marroquinería, en calzado, es decir, que aparezca en la cadena productiva una mayor agregación de valor.